Aeropuerto Lakefront Aeropuerto Lakefront Aeropuerto Lakefront Aeropuerto Lakefront Aeropuerto Lakefront Aeropuerto Lakefront Maldito Tal vez mueras En la mira de los traficantes ¿Franco? ¡Franco! 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 ¿Para cuando se vaya de aquí? ¿Odiará a David? ¿O lo amará? Puedo asegurarle eso. ¡Franco! ¿Has visto al gran pez? Oh, sí. Espere aquí. Ya regresa. Disculpe. ¿Señor? Busco al señor David McDadee. Soy Jill Winters, de la compañía de seguros Landrock. Bien, suba a bordo. Yo lo llamaré. Su realeza, disculpe, Maggie Fetcher está aquí, de la compañía de seguros. ¿Qué? Adelante. Un placer conocerte. Estuvimos de fiesta. No sé en qué pensaba el señor Pink Rose al contratar a este imbécil. Aguardo un minuto. Esto es increíble. Le dije al taxi que esperara. Pues, bienvenida a Nueva Orleans, bebé. Si le pagas un taxi aquí, volverá para el invierno. No le pagué. Está bien, iré por Abe y le diré que te traigas su auto. ¡Guau! Bienvenida al este. Perfecto. ¡Amo esta ciudad! ¡Ey! ¿Cuál es el apuro, bebé? Dios, ¿nunca has visto lluvia? ¡Uh! ¡Lluvia de Nueva Orleans! ¿Qué pasa? ¿Debemos viajar en esta basura? Es sábado a la noche. Un taxi demora una hora. Además, no tengo auto. ¿Eres detective privado y no tienes automóvil? Pues... es que me lo han quitado. No lo puedo creer. ¿Debes hacer eso? ¿Qué más se puede hacer con tequila? ¿Qué más se puede hacer con tequila? No, sin amigos ni parientes. Y en equipo con un borracho. ¿Qué más? Coma, pinchada. Por lo menos dejó de llover. ¿Cómo ves mis chances? Excelentes. No puede quitarte las manos de encima. Sí, me llamo Jill Winters. Sí, señorita Winters. Necesitaría un botones. Oh, disculpe. Están todos ocupados. Yo las llevo. Debes estar cansada, señorita Winters. ¿Te molesta si te llamo Jill? Sí, me molesta. Y no estoy cansada. Sigo con la hora inglesa. Necesito un trago. ¡Hey! Te acompaño. Ni en el infierno lo hará. Llámalo intuición si quieres. Pero creo que nosotros nos llevaremos muy bien. ¿Tú sientes lo mismo? Recógeme a las diez en punto en un vehículo decente. Bien hecho, Dave. Tal vez no esté lista todavía. Sí, quisiera llamar a Londres. La señorita Winters desde New Orleans. Sí, adelante. Señor Pinrose, está maleducado. Es como algo salido debajo de una roca en Belfast. No podemos retroceder. El contrato está firmado. Además, tenemos un problema más grave. Nos están pidiendo la verificación por dos expertos certificados en diamantes. Pero, señor, ya lo hicimos. El señor Gabosi es experto en diamantes. El señor Lyman y él ya los conocen. Lo sabemos, señorita Winters. Pero Gabosi tuvo un infarto. Está en coma y no espero que viva. Oh, Dios mío. Eso quiere decir que no podremos reclamarlos. ¿Roberts? Sí, señor. Consígame un vuelo a Nueva Orleans. Temo que la señorita Winters... ...necesita ayuda. Y, Romeo, ¿qué tal? ¿Hubo actividad sexual anoche? Vete al diablo, amigo. Mucha clase para ti, bebé. Irás al infierno antes de poder conquistarla. Cien dólares, dicen. Que la tendré antes de que deje la ciudad. ¿Oh, sí? Muy bien, amigo. Me siento como comida de perro, viejo. Y lo pareces también. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Gracias. ¡Gracias! 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 Dios mío, qué hombre apuesto. Iremos al río. ¿No deberías usar algo menos formal? No lo creo. Gracias por las flores, Dave. Eres muy atento. Me alegro que te gustaran. Pues... ...siempre me gustaron los regalos. ¡Gracias! 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 El informe de la policía confirma la presencia de algún combustible No hay que ser un genio, todavía puedo leerlo Investigamos lo que hay Parece que alguien bajó por aquí Investigaré ¿Qué hay? Evidencia Voy a bajar No lo haría, Jill Las piedras son un poco... ...resbalosas ¿Es una costumbre europea? ¿Mostra la ropa interior? Deberías levantarte Estoy muy bien, gracias Como quieras Pero el lugar está lleno de serpientes La lluvia arruinó cualquier posibilidad de una huella Pues no pertenece al chofer, se llama Luis Pinchel Debe ser del sospechoso Se me cruzó por la mente Si es así, nuestro hombre fuma y usa pelo largo y negro El pelo natural tiene escamas Está suave, como de una peluca ¿Quién sabe? Tal vez nuestro hombre va al baño sentado ¿Quiere decir que el sospechoso podría ser femenino? Por favor, Dave Sé más profesional Aunque debo admitir que En una hora ya has logrado mucho más que la policía O de lo que nos contaron Sí Pues Debo decirte algo ¿Tomamos un café? ¿Me dices que si encontramos dos diamantes y este imbécil Gabozy? Gabozy Lo que sea Si el hombre muere y encontramos dos diamantes, de nada sirve El señor Pink Rose lo investiga Lo veremos cuando llegue Desgraciada El único motivo por el cual Abby y yo tomamos el trabajo fue por el 15% que me prometieron Señor McBady Nosotros ofrecimos pagarte por hora y tú pediste el porcentaje Y no contratamos a Herbert Basura Abby y yo nos conocemos desde Vietnam Somos equipo Haz lo que quieras El equipo se prepara El partido al rojo vivo A comer Nuestro mejor equipo Líder entre los líderes Spence, ¿qué sabes de este sujeto John Pinchot? No podemos encontrarlo por ningún lado Estuvo aquí la semana pasada Desapareció Olvidemos a John Pinchot ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te gusta la comida de aquí? Tenemos algo especial esta noche No Para mí no Tengo un estómago sensible ¡Ey! El cambio de hora te ha agotado Necesitas un trago ¿Qué tal un tequila en las rocas? Nunca bebí tequila ¿Es sabroso? Es maravilloso Confía en mí ¿De qué está hecho? Catus En realidad te hace bien Dame un tequila, Shooters Buena elección Te toca, Jill No lo sé Ah, bien ¿Es Nuevo Orleans? Debe haber bajado por el tubo equivocado Mejor prueba a otro Spence Prepara otro Otro más Otro más Otro más Pues Cuéntame de Vietnam Y de La enfermera ¿La enfermera? Oh, sí Nancy La del tatuaje Muy bien Te veré luego Rompí mi taco Ten cuidado Tú la llevarás Así es Oye Necesitamos dinero Mis piásticos No son sin límites ¿O no hay dinero aquí? Déjame ver Ten cuidado, bebé Ey Justo lo que buscábamos ¿No es grandioso? ¿A dónde me lleva? ¿Qué día, no? No eres tan malo, Dave Tú tampoco lo eres, Jill Creo que me gusta el tequila No, al menos te gustará mañana Sí Perdí mi taco Las mujeres y la bebida no van juntas Te conté sobre mi ex marido Como diez veces Seis años de... Seis años de aburrimiento Bien ¿Vas a ponerte romántico conmigo? Oh, Dios Diablos Mujeres Bien Estás muy borracha Déjame ver Hay que acostarte Las piernas, un diez Trasero, diez más Ven ¿Qué hay, señor? Mi nombre es McDeity Woodward me envió Sí, habla fuerte que oigo mal Mi nombre es McDeity Woodward me envió Oh, mi Dios ¿Reconoces a este sujeto? Sí Sí, cumple una condena con él en la cárcel ¿Estás seguro que es él? Sí ¿Por qué no le dijo al oficial que lo arrestó? No confío en policías Le contaré al oficial de libertad condicionada Ayúdame, McDeity Necesito algo Tú me ayudas y yo te ayudaré, ¿bien? El sargento Garcia estará con usted de inmediato Gracias Hola Basura ¿Cómo te atreves? Me imagino que usaste protección No los uso Soy alérgico a productos de goma Ya que estábamos, tu performance fue muy recomendable Parecía que no lo habías hecho en años Algún día voy a matarte Eres un bastardo Cálmate Tranquila Tranquila Así es mejor Pues bien Ortiz vio a dos sujetos quemando vivo a Lyman en Pinshot Y no solo eso, conoce a uno de ellos Franco Dumas Exconvicto ¿Le contarás al sargento Kersey? Contarle si está envuelto ¿Qué? Sí, es un policía malo Pero lo investigaré igual ¿Y has hablado con Traini? No, está muy ocupado con un caso de extorsión Si me entero que estoy embarazada Vamos, no lo estás Disculpa Que no lo estás Ahora, en caso de que lo estuvieras ¿Te gustaría el nombre de Jefferson Davis para un niño? ¿Qué es lo que quieres? Estoy ocupado Estoy aquí por el caso Lyman No llegamos al lugar del hecho hasta dos días después de que Lyman desapareciera Y las intensas lluvias lo empeoraron todo Dificultaron recoger alguna evidencia ¿Y testigos del aeropuerto? No hubo testigos Dios, ¿y qué ocurrió con el secuestro del chofer? Hey, McDadey Si tienes alguna información perversa Deja de dar vueltas Y cuéntame ¿De verdad te interesa, Gersey? ¿Cómo te dije? Estoy ocupado Siéntese, señor Ortiz ¿Puedes hablar más fuerte? No oigo bien, hermana Una compañía de seguro Se contactó con la iglesia Por una posible recompensa Pues, hola, hermana Oye, Tina Tráeme una sopa de menudo Sí, cerveza Nuestra amiga aquí tiene gripe irlandesa ¿Qué es menudo? Pues, penicilina ocasional mexicana Quiero decir que trae carne o arroz Es como pescado Tú sabes, los judíos dependen de una sopa Y los mexicanos en ocasiones del menudo No me agrada el pescado Pues, no parece pescado Los curas lo pasan por algún tipo de ritual o algo ¿Qué ritual? Pues, lo bendice Le echa sal Lo condimenta Y... Diablos Mujer es muy difícil como para que yo lo entienda Ni siquiera entiendes las instrucciones en una caja de aspirinas Tal vez sea cierto Pero... Te quitará el dolor Puedes apostar por eso ¿Apostar? Sí, oí de tu afán por apostar Gracias Debo hablar con Traini para que liberen a Ortiz Así, no corre peligro Tal vez si mostraras más espíritu de colaboración con el sargento Gersi Sería un aliado nuestro Tengo un presentimiento de que si Gersi sabe que Ortiz vio a Lyman y Pinshot freírse Tendrá problemas Bueno, ¿no? Lo están ofreciendo por información referida... Al caso de los... Diamantes Y... ¿Qué diablos le hizo ese pobre hombre? Debo irme ahora ¿Para qué, hermana Giselle? Olvida mi cara O te arrancaré tus testículos y se los daré a mis perros Anoche cuando no podías callarte Me diste la impresión de que tu cama ha estado en puerto por bastante tiempo Mi vida sexual no te interesa Muestra un poco de compasión, Dave Con todos esos malditos tragos anoche y el cambio de horas Todo ha sido muy humillante Hey, viejo, Ortiz fue asesinado Gracias por el menudo, Tina Me hizo muy bien y es muy sabroso Nunca probé esa cosa Ya que está hecha con intestinos de vaca Estaba de guardia Había un hombre nuevo en la guardia Diablos, firmó más de 40 pases en una sola hora Detective Gersi, no había nadie allí Esa persona debió haber visto al sospechoso Señorita, temo que con tanta confusión Los papeles se perdieron Vete al diablo Vámonos de aquí Aquí está León Shelby Nacido el 13 de marzo de 1943 Este sujeto es un verdadero payaso Dice tener el cuello lastimado Luego de un accidente en una tienda ¿En cuál? ¿En cuál qué? ¿En cuál tienda? Ah Déjame ver Newbies, en el oeste ¿No vís? ¿El señor Shelby comentó en qué tobillo estaba el tatuaje? Diablos ¿Te conozco? Está bien Izquierdo Izquierdo Desearía poder decirles más Pero cuando Gersi llegó al lugar Hecho a todos los demás ¿Cuál es el problema de Gersi? ¿Está conectado? Verás, cowboy Hay una regla no escrita Si no tienes nada bueno para contar de un policía, compañero No dices nada Vamos, Mori Nos conocemos hace años Esa regla no cuenta para nosotros No tengo pruebas ¿Pero? Pero Gersi cambió Siempre fue muy recto Pero ahora tiene Nueva ropa El bolsillo lleno de dinero Nuevo auto Nuevos amigos Y no de la clase que presentarías a mamá ¿Entiendes? Gracias, amigo Bien Tal vez volvamos a hablar Que sea pronto Me iré de vacaciones ¡Oh! No oíste nada de mí Ni una palabra ¿Dónde está el pase? ¿Dónde está el maldito pase? Lo arrojé ¿Qué? Lo arrojé por el inodoro Si ese pase aparece Será tu pasaje a la muerte ¿Entiendes? Lo juro Lo arrojé por el inodoro ¡Cállate, maldito! Diablos Eh, ¿dónde hay un teléfono? Hable ¿Me extrañaste? Oh, sí Como nunca antes ¿Qué sucede, Dave? ¿Otro préstamo? No seas desconfiado ¿Te olvidas de la vez Que te salven aquel tiroteo En un banco de Vermont? Sí Yo le disparé primero A ese bastardo En el pie, imbécil Yo soy el que le explotó El cerebro Algunos trabajamos, Dave ¿Qué quieres ahora? ¿El nombre Leon Shelby Significa algo para ti? Sí Claro que sí ¿De verdad? ¿Cuánto dinero? Lo siento ¿Interrumpo algo aquí? ¿Sabes? Shelby tiene un abogado Que está demandando A la tienda Nubis ¿Y? Los abogados de Nubis Ofrecen diez mil A quien lo encuentre sucio ¿Y eso de qué nos sirve? Pues Shelby dice Que está tan discapacitado Que apenas puede caminar Así que lo haremos bailar Lo que debemos hacer Es grabarlo en video ¿Haciendo qué? No sé Corriendo, saltando Volando con una cabra Lo que sea Una vez que lo filmemos Atestiguará contra la monja Que mató a Ortiz A cambio del video Exacto No tienes ética Es el estilo americano Lo golpeas en el bolsillo ¿Todos los detectives privados Se conducen así? No, pero los que no Terminan vendiendo aspiradoras Ya ves Bien Cuando te toqué el trasero ¿Logré que sonrías? Claro que no No apostaría Tal vez mentí Tal vez mentí Hey hermano Deseo que no te enojes Pero ella estaba enojada Con que me fuera a pescar En vez de quedarme con ella Y los chicos No puedo viejo Me dijo Es él o yo Y tú no debes ser bueno Para la cama Bien La dama gana otra vez Nos vemos en el trabajo Me reconocerás Sip ¡Gracias! No se alarme, oficial Mori Me debes conocer Soy un verdadero amigo de los hombres de su fuerza El mejor de la ciudad Yo sé quién eres Eres Joe, el idiota ¿Eh? ¿Grandes botes? ¿Autos lujosos? Darías cualquier cosa por comprar un policía No acepto basura De basuras como tú Se le dará una sola chance, oficial Será su primera y última chance De hecho, es un honor pertenecer a nuestro grupo Verá a algunos de los mejores de Nueva Orleans juegan para nuestro equipo Créame lo que le digo Le cambiará la vida O mejor digamos que Sin nosotros No tendrá vida No me iría con usted Aunque fuese la última persona del planeta Nadie me compra Espere un momento Oígame Usted No es nadie Entiendo que ha hablado con asuntos internos Sobre un colega mío Detective Jersey Sí Delatando a un policía Eso es traición Un día Necesitará apoyo Y nadie Nadie lo acompañará Usted es Tan hombre como para Conducirse por la calle Solo Sí, sí Tan hombre como para encargarme de este desgraciado Dicen que el fútbol Se juega con los pies Nosotros ¿Quién sabe dónde podremos terminar? Por favor, Dave Será como un paseo ¿Qué? ¿Qué? Ahí está su auto El único lugar para esconderse es el tacho de basura ¿Sabes conducir? Puedes volver con el auto De ninguna manera, señor Me han dicho que no lo pierda de vista La granja de spending La granja de la muerte Bienvenida Quedas A Quedas Quedas ¿Quién Quedas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que haces? Sucio desgraciado. No quiero desperdiciar comida buena. Eres un cerdo. Tu madre te crió con los cerdos. Lo traje del bote. Me enfermaste sin motivo. A veces no te entiendo, Jill. ¿Cómo ahora? ¿Me estás provocando? Lo siento. Oh, diablo. Oh, viejo. No te muevas. ¿Qué es? Pues, aquí está. Sácame lo que es. Pues, digamos que el sexo seguro está vivo y con salud en Nueva Orleans. Maldito bastardo, eres un sucio, sal. Sal de encima mío. Sal de aquí, bastardo. Oh, diablo. Vamos, JP. Cambia la goma como un buen muchacho. Lo tendremos atrapado. Oh, Dios santo. Es un milagro. El hombre se ha sanado. Eres genial. Acabas de arruinar el caso de Shelby. Oh, no. La nuit voluptuos. Por Inglaterra. Que viva el rey. Es la reina, pero en tu caso es la intención la que vale. Debes irte. Estás cometiendo un terrible error. No lo creo. Ya de más estar. Ya te convenceré, Jill. Es cosa de tiempo. No cuentes con eso. Es una basura. Es maleducado y es crudo. Olvídalo, Winters. ¿A quién diablos pretende engañar? ¿A quién diablos pretende engañar? Ey, te encantará esto, viejo. Me dio la receta un chef de un restaurante francés. Sírvete con esto. Toma. ¿Qué diablos es esto? Déjalo. ¿Y esto? ¿Tienes miedo? No. Sí. Ah, Bruno me dijo que Franco es de... de... Miami. Pues, eso explica por qué nadie por aquí ha oído de él. A esto le falta sal. Sírvete o no tienes manos. ¿Eso es todo lo que te dieron por 40 dólares? No, también me dijo que está atado un policía corrupto. ¿Tienes un nombre? Bruno lo investiga. Creo que sé quién es. Sí. Tienes razón, a esta basura le falta sal. ¿Lo hacemos o no? Tengo un cliente en media hora. Cállate, no estoy para eso. En el Maybelline 10 en punto y no te olvides del pase. Oye, Shelby. Si no colaboras, le daremos el video original a los abogados de Nubis. Ey, imbécil. ¿Quién crees que eres? Oye tú, rata. Si no juegas con nosotros, le dirás adiós a tu maldito juicio. ¿Qué? ¡Diablos! Pues, ¿qué tienes para mí? Los informantes dicen que se llama McDeity. McDeity. Así es. M-C-D-E-I-T-I. McDeity. Y lo que es peor, trabaja con un agente federal. Mira, conseguiré un domicilio. Haré lo mejor que pueda. No es suficiente. Oye, gracias a ti, tanto Shelby como ese pase desaparecieron. No mereces que te paguemos. Maldito parásito. ¿Por qué no te callas? ¡Basta! ¡Ay! Nunca jamás me toques. No hay nada peor que un mal policía. ¿Por qué el cuello, Shelby? ¿Tuviste secuelas? Te daré dos mil dólares por ese video y es todo lo que tengo. No juegues conmigo, Shel. Ya hicimos el trato. Dame el pase y te daré la cinta. No era ninguna monja. Tenía un nombre tatuado en el tobillo. Giselle. ¿Qué tobillo? Derecho. No, izquierdo. Bien, patata. Entrega el pase de la cárcel. ¿Patata? Quiero que me lo dé, Dave. Me está cansando. Entrégalo, Shelby. Ahora, dame esa cinta. Maldita lobriz. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grandioso! Es grandioso, ¿no es así? ¡Vamos a este lugar! No me divertí tanto desde las peleas en el Parque Griffith del 87. Por favor, Dios, no me dejes morir en este horrible lugar. No creo que me merezca esto. No, mejor fue cuando golpeé a ese motociclista gay en el restaurante mexicano. Pensar que yo dejé a mi marido porque era aburrido. ¡Es grandioso! Me estás castigando, ¿no es así, Dios? ¿Sabes qué es lo mejor después de algo como esto? Cerveza fría... y... sexo. Estás enfermo. Deberían encerrarte. Pues el sexo es bueno igual. Bien, el encendedor es de una marca muy común. Es probable que haya un millón de estelados del Pacífico. Está bien. ¿Y qué hay de la chica tatuada? Tengo un nombre, Giselle Dumont. Según el informe, nació en Luisiana, vivió en el sector francés por 10 años, pasó 10 meses en la cárcel por un asalto. Quedó libre en mayo. Es probable que sea. ¿Están las calles? Sí, por supuesto. Eh... De acuerdo a un informe de la cárcel, trabaja para un comerciante local de nombre Joseph Bachel. Grandioso, Trainy. Por un tipo que nunca viene a las fiestas, ¿qué hago? Gracias, amigo. Debemos irnos. Fantástico. ¿Tienes domicilio? Sí, podemos ir a visitar al señor Bachel, pero primero... No tan rápido, Dave. Verás... Te encuentro muy atractivo, pero... No funcionará. ¿Por qué? Nuestras formas de vida, valores... No se comparan y... Y está tu problema de juego. Ya, pues el juego no es tan distinto a comprar en la bolsa. ¿De veras? ¿Y qué tal es tu escapada en Vietnam con la enfermera Nancy? ¿Enfermera? Sí. Los caballeros no hacen apuestas que involucran a mujeres. Oh, santo Dios, mujer. Era una zona de guerra. La gente en la guerra enloqueció un poco. Bien... Había un sujeto que creía que Nixon caminaba sobre el agua. Y yo creía que Nixon era un imbécil. Así que apostamos una botella de escocés y estaba quebrado en el momento. Siempre estás quebrado. Es cierto. De cualquier manera, cuando volví de patrullar, estaba en la ducha con la enfermera Nancy. Así que, ¿cuál es el problema? ¿No te olvidas de algo? El eslogan político que tuviste que tatuarte en el trasero. Pues... ¿Lo hiciste o no? ¿Sabes? Han pasado tantos años que no recuerdo. No seas imbécil. ¿Te tatuaste o no? Verás, soy fácil. Averigua tú misma. No seas. No seas. No seas. No seas. No seas. ¿La ayudo? Solo miraba, gracias. ¿Puedo ver esa? Por favor. ¿Venden diamantes? No. Lo llevo. Págale a la mujer. Soy canadiense, así que necesito un recibo para la aduana. Qué persona horrible. No pude ver ningún tatuaje, pero debe ser Giselle Dumont. Tal vez no tenía ni el menor interés en vender. La tienda debe ser una pantalla. Su mercadería consistía en alhajas de fantasía y recuerdos para los turistas, pero tenían una caja fuerte. ¿Me repites eso de nuevo? ¿Bromeas? Giselle y Glickman. Las mejores cajas que el dinero puede comprar. Tengo experiencia en robo y homicidio, pero no sé nada de cajas fuertes. Se nota. Sé que las piedras están en esa caja, lo presiento. ¿Qué chances dices que hay? Tú y el juego. Oye, muchacho, los 75 dólares que usaste para comprar ese anillo terminaron de agotar mis viáticos. ¿Sabes por qué compré ese anillo? Claro, querías una muestra de su letra para comprar con el pase. No tengo experiencia en homicidios, pero no soy estúpida. Pues no eres cirujana de cerebro tampoco. Quienes que pase, Selby, si no, este será tu hogar permanente. Juro por Dios, lo arrojé por el inodoro, de verdad. ¿Le crees a este sujeto? No. La verdad. Muy bien, muy bien. Es cero día, McDade. ¿Sabes tu problema? Tienes una activa imaginación. La mayoría de las personas tiene el mismo anhelo. Ni sabemos si los diamantes están dentro de la caja. Y sería terrible robarlas. No, ya fueron robadas. Estaríamos como... rescatándolas. No sé. Además podría costarme mi carrera si es que no me arrestan. Tranquila, lo tengo pensado. Pero necesitaré tu ayuda, Abe. Oh, no, viejo. Soy pescador. Debes buscar a otro. Lo tuyo es simple. Lo único que debes decir es que el propietario te contrató para cuidar las plantas. Pues no sé cómo se llama el dueño. Supón que alguien pregunta su nombre. Pues su nombre es Robert Mondavi. ¿Robert Mondavi? ¿Estás seguro? Ajá. Suena bien. Como diablo sé cómo se llama el dueño. Disculpa. ¡Ey, ey! Eh, estoy cubriendo al jardinero. Él está enfermo. ¿Tienes plantas allá atrás? Adelante. Gracias. ¿Eres Tivo? ¿Uy? Mac de Eiti. Llame a cerca del hombre que compró la peluca y bigotes. Ah, uy, uy. Compró este tipo de peluca. Marí lo atendió. ¿Wi? ¿Marí? Wi. ¿Qué hago aquí? De hijo de perra. Siempre me engaña. Siempre. Bien. Ahora debo salir de aquí. Antes de que esa perra me corte el maldito cerebro. ¿Sabes algo sobre el hombre que compró la peluca y bigotes? Y leo va a odo. Tú te lo. Ah, merci, merci. ¿Qué? Tenía diente de oro. ¿Qué? ¿Qué? Tenía diente de oro. También odio al gusano, jefe. Pero no es importante que lleve placa. Te pierdes el punto, Pruset. Ningún policía confía en él. Todos se alejan cuando el hijo de perra se acerca. Pues, creo que tendremos que arreglar un pequeño accidente. ¿Qué crees, querido? Es genial. ¿Qué crees, querido? Viene. Vamos, querida. Veinte derecha. Treinta y uno izquierda. ¡Viva! ¡Gracias! Bien, señor. ¿Cómo fue su vuelo? Lo más predecible. ¡Dios! Vengo de andar en camello por el Sahara. Señor Pinkrose, él es McDeity. Hola. Mi Dios. ¿Dónde los encontró? En un cuarto debajo de una planta. Adelante, revísalos, Pinky. Esas pequeñas piedras valen un millón y medio para mí. El nombre es Pinkrose. Lo que sea. ¡Ey, bebé! ¡Ey! Realmente el tránsito ha causado muchos problemas aquí en la ciudad. Lamentablemente hubo... ¡Ey! ¡El manche ha resultado de mucho agravado! ¡Ey! ¡Estaba completamente... Hola. ¿Hola? Dicen punto, Betchard. ¿Sabes dónde están tus diamantes? ¿Quién es? Pues yo, imbécil. Mis números de lotería son 7, 20 y 31. ¿Quién habla? Cálmate. No estés tan emocionado. Ni que realmente fuesen tuyo. ¡Vete al diablo! ¡Pobre bastardo! Pierde una fortuna en diamantes y no puede reportarlo a la policía. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, ¿qué dices, Pinky? Es Pinkrose. Lo que sea. Parecen ser los diamantes. Lamento mucho que sea en vano. ¿De qué diablos habla? ¿No le han informado? Lo siento, Dave. Debí contarte. El señor Gabosi murió. Es poco probable que podamos reclamar las piedras. ¿Qué? ¡Maldito británico bastardo! ¿Conseguí recuperar los diamantes por nada? Suficiente. ¡Diablos! Yo mataré, mataré al hijo de perra. Verás, posesión significa el 10% según la ley. Si tenemos dos diamantes, ¿por qué no puedo volar a Los Ángeles y dárselos al dueño? Oye, Dave. La ley británica es muy complicada en asuntos internacionales. Como británicos, al señor Pinkrose y a mí no se nos permite... Olvídalo. En términos simples, McDaty, nosotros no podemos comprobar propiedad legal. Por ende, la ley británica nos prohíbe... ¡Al diablo con la ley británica! No entra en tu gran cabeza. Si te atrapan con los diamantes, serás encarcelado. Bien. Debo irme. De veras lo siento, señor. Todo esto fue una pesadilla. Estaré en mi hotel. Ese hombre es peligroso. Le debes al señor Pinkrose una disculpa. Bien. ¿Qué tal si Bechel admite que robó los diamantes? Eso comprobaría que no le pertenecen, ¿sí? No tengo tiempo. Si la policía me encontrara con los diamantes, no podrían arrestarme. ¿De qué serviría? Igual los confiscarían. Pero si no hay dueño legal determinado, no habría víctima. Y sin víctima no hay crimen. ¿Quieres decir que podrías no ser procesado? Precisamente. No tendría nada que perder. Piénsalo. Yo te convenceré, Jill. Abby y yo nos vamos de pesca. Quiero que cuides muy bien el regalo que te envié. Pero sí, espero un favor a cambio. Yo te odio. Te llamaré cuando regrese. No me mientes. ¿Engañar a la mujer con quien prácticamente estoy comprometido? Nunca. Solo aguarda. Tal vez te atrape un gran menudo. Algo planeas, ¿no es así? Debo irme, Jill. Chao. No me cuelgues, Dave. No me cuelgues, Dave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, está bien, ya! ¡Baja el arma! ¡Está bien, ¿qué quieren? ¡Vamos, está bien! ¡Cállate! ¿Algo más quieres preguntar a este imbécil? ¡No! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Di buenas noches! ¡Ey, vamos! ¡Eres un maldito loco! ¡No disparó! ¡Prueba de nuevo, vamos! ¡Termínala! ¡Vamos! ¡Di buenas noches! ¡No! ¡Te veré yo! ¡Ah! ¡Bastardos! ¡Vamos! ¡Arake! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete de una vez! No pague de más. En larga distancia, Carrier 155. Un placer verlo de nuevo, señor McDadee. ¿Recuerdas? Ay, si no te molesta. ¡Los diamantes y el pase! Déjalo ir. ¿Perdón? Bájalo y te diré. O tú me lo dirás. Parece haber una confusión sobre quién tiene el mando aquí. ¡No eres tú, señor McDadee! ¿Soy yo o eres tú? Eres medio afeminado. Afeminado. Con pelo largo y tan bonito. Más lindo que el de mi hermana. ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde? Se los di al FBI. ¿Qué? ¿Se los di te al FBI? Eres un comediante. ¡Alto ahí, McDadee! ¡Alto ahí! ¿Dónde estamos? En el sótano. Oye, pasos arriba. Tranquila, no lastima. Es solo una serpiente maíz. ¿Son venenosas? No, pero no te acerques. Muerden como mulas. Mátala. Aguarda, tengo una idea. ¿Tienes hilo? ¿Para qué? Solo dámelo. ¿Tienes hilo o algo así? ¿Esto servirá? ¿Y lo dental? No me gusta nada entre los dientes. Bien hecho, Jill. Es perfecto. Susténme, Dave. Realmente estás tomando ventaja de la situación. No te quiero, así que no me toques. Bien hecho, Dave. Siempre atraído por las mujeres equivocadas. Dios. Estás por cumplir 40 y sigues soltero. No eres tú, Jill. Eres grandiosa. Soy un desastre. No. 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 ¡Gracias! Salgamos de aquí ¿Estás bien? ¡No! No estoy bien, ¿te parece que estoy bien? Cuando me desates, maldito, te romperé el trasero ¡Vamos! ¡Desátame, Dave! ¡Desátame! ¡Te voy a matar! ¡Mira que Dios me mete! ¡Te parece! ¡Te voy a matar! ¡Desátame, Dave! ¡Te digo que me desaten! Jersey fue al aeropuerto a llevar a Betcher ¡Ya regresa! ¡Por los viejos tiempos! ¡Vamos! ¡Está bien, viejo! ¡Desátame las manos! ¡Por favor, desátame! ¡Desátame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien, Dave? ¡No, no estoy bien! ¡Tranquilo, viejo! ¡Desátame cuando estés tranquilo! ¡Conduces del lado equivocado! ¡Tienes razón! ¿Quién está alguien detrás? ¡Diablo! Es el maldito policía corrupto ¿No sabes conducir? ¡Rápido, vamos, rápido! ¡Está bien! ¡Déjenme tranquila! ¡Por Dios, parecen dos viejas! ¡Conduces del lado equivocado! ¡Ey! Atrapamos a Betchel, Gersie y a la chica ¡Sí! ¿Pueden imaginarlo? Contrataban un vuelo Un vuelo charter Hacia Costa Rica Estuvieron así de cerca de escaparse Has hecho un buen trabajo ¿Y los cargos? Tenemos en cantidad Homicidio Mataron a un policía Soborno Los tenemos con el robo de los diamantes La lista es interminable Pero hay un pequeño problema No se sabe dónde fueron escondidos los diamantes Imagina eso Oye, viejo Si tienes los diamantes Eres hombre muerto Franco y sus muchachos Siguen sueltos Y además de mí Respirándote por el cuello Estás jugando con gente peligrosa Si creen que tienes las piedras Te matarán Ellos Matarían a sus madres Por ocho millones de dólares Vamos, Traini ¿Cuánto hace que nos conocemos? Si yo tuviese ocho millones en piedras ¿Estaría aquí hablando contigo? Oye, Traini Tu gente buscó por todos lados Y yo también Me arruinará la carrera No recuperar las piedras Bien, tengo una reunión con mi jefe Debo irme ¿Por qué no me aguardan por aquí? Volveré en diez minutos Debo informar sobre lo sucedido Espérenme, por favor Está bien Y hablaremos de pesca ¿Eso me gusta más? Sí Bien El señor Pink Rose me enviará a Londres Para retomar mis tareas Me despedirán si no llevo los diamantes Dave Tú sabes dónde están Pues si supiera dónde están los diamantes Y se los entregara a las autoridades Se los guardarían por diez años ¿Y qué me darán por mi tiempo y molestia? ¿Unos pocos cientos de dólares? En cambio Si vendiera los diamantes Imagina cuánto dinero tendríamos Podríamos ir a pescar Yo no pesco Podemos ir a mi cabaña en Maryland Puedo trabajar por allí Ahí puede cocinar Sería grandioso Bien Imagino que no me llamarán de inmediato Y yo Tengo días disponibles de vacaciones Si es que pescáramos ¿Pondrías la carnada? Odio las sombrices Correspondencia Este Gerber Debe ser tu caña de pescar Debe ser Como dije antes No tenía los diamantes Pero gracias al viejo sistema postal americano No y a Ed Eres un zorro Estaba pensando Ahora que soy rico ¿Qué haría si te dejara? Te rastrearía hasta que te atrapara Tomaría los diamantes Y tus joyas de familia Incluyendo el septro real Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha ¿Dónde está? ¿Qué quieres? Diamantes Tú sabes dónde están Beche los tiene No lo creo McDadey los escondió ¿Dónde está? No lo sé Mientes Baja el arma Dije, bájala Déjala ir Al diablo Los diamantes o la mato ¿Estás bien? Pude haber muerto por esto Nunca te lastimaría Te amo, Jill ¿Tú sabes qué sería bueno ahora? Cerveza fría Y tú sabes Sexo Pisco Alto del Carmen Pedigree Y Los de Pircher